... ...para mostrarle a todo el mundo, a la sociedad, sobre todo a las empresas... ...la nueva actuación que va a hacer la Cámara de Comercio dentro de este edificio... ...que como casi todo el mundo sabe, fue adquirido por el Ayuntamiento de la Ciudad... ...con financiación propia y con financiación de la Diputación... ...para establecer un nuevo punto de captación de talento, de conocimiento... ...que es gestionar a la Cámara de Comercio. Nosotros vamos a invertir 800.000 euros en este edificio, en adecuarlo... ...y en conseguir llenarlo de empresas relacionadas con el sector TIC... ...es decir, con los servicios digitales, con los servicios tecnológicos... ...en definitiva, con la innovación, porque creemos que desde la innovación... ...desde los servicios digitales, desde los servicios tecnológicos... ...desde donde se va a producir la captación de talento... ...la captación de conocimiento, la captación finalmente de empresas... ...que terminen por generar empleo, que es al final de lo que se trata. Entonces, en este edificio vamos a instalar un montón de tecnología... ...sobre todo tecnología 4.0, para que puedan interactuar las empresas... ...para que puedan aprovechar las empresas el uso de esa tecnología... ...a la que normalmente no tienen acceso, y cuando hablamos de empresas... ...sobre todo hablamos de la pequeña y mediana empresa, que es la que más trabajo... ...tiene o la que más esfuerzo tiene que desarrollar para poder utilizar tecnología 4.0... ...y vamos a llenar esto de tecnología, vamos a llenarlo de espacios... ...en los que puedan desarrollar sus proyectos y vamos a llenarlo también de tecnólogos... ...es decir, de asesores especializados para cada una de esas tecnologías... ...para que puedan ser mostradas, sobre todo a las empresas, que es nuestro objetivo final... ...pero que, liderados por el centro tecnológico, que es quien más nos interesa... ...para que pueda desarrollar toda esta tecnología, que pueda desarrollar toda esta interactuación... ...con las pymes y con el resto de empresas que ya están instaladas aquí en el ecosistema... ...en el vivero de empresas que tenemos enfrente, en la incubadora que tenemos aquí al lado... ...en el centro de innovación, si todo eso lo unimos en trabajar conjuntamente... ...en este polo de digitalización, pues vamos a tener uno de los mejores referentes... ...en Andalucía para digitalizar a la pequeña y mediana empresa... ...que es lo que finalmente perseguimos. Si somos capaces de digitalizar a las pymes, las convertiremos en muchísimas más competitivas... ...si las hacemos mucho más competitivas, rápidamente se va a producir la creación de empleo. Esto no es una carrera a corto plazo, esto es una carrera a medio plazo... ...pero estamos poniendo todas las infraestructuras necesarias para captación de empresas... ...y de proyectos de innovación y de investigación y de desarrollo. Si a eso le metemos una inyección de dinero, como vamos a hacer ahora... ...para poner tecnología en manos de nuestras pymes y para que sea más fácil... ...por parte de las grandes empresas y de las pequeñas empresas interactuar... ...y que éstas les desarrollen sus proyectos de I más D, pues estaremos dando un gran salto... ...un salto de calidad en lo que siempre ha tenido esta ciudad. Unido a lo que ya existe, estamos en el sitio justo, porque estamos donde están las grandes empresas... ...de esta ciudad, porque estamos frente al Vivero Empresas, porque tenemos al lado... ...el Campus Científico Tecnológico, es decir, que de allí es de donde va a salir el conocimiento... ...de allí salen todos los alumnos todos los años, allí están los proyectos de investigación de la universidad... ...vamos a unir todo esto en convertirlo, vuelvo, creo que lo he dicho en la presentación... ...en un referente en digitalización en Andalucía. Y desde ahí poder captar todos aquellos proyectos de emprendedores... ...y desde aquí hacemos un llamamiento, porque somos capaces no solo de decirles... ...ven aquí con nosotros que tienes un sitio perfecto, sino que podemos ayudarles... ...en la financiación de sus proyectos, y los vamos a llamar a todos a decirles... ...venir aquí, que en Linares vais a encontrar el sitio adecuado para desarrollar vuestras ideas y vuestros proyectos. Esto, el edificio ya está, la adecuación la vamos a acometer ya... ...y a mí me gustaría que a primeros de año ya estuviera a pleno funcionamiento. ¿Qué no vamos a hacer? Porque sería hacer promesas vanas que no tienen ningún sentido. Nosotros vamos a poner todos los elementos para que las empresas puedan... ...y los proyectos puedan venir aquí, que se instalen, que empiecen a desarrollarse... ...y a partir de ahí estamos seguros que la generación de conocimiento, la retención del talento... ...que todos aquellos universitarios que salen de nuestra universidad puedan decir... ...puedo iniciar mi proyecto en Linares, todo eso es maravilloso, todo eso es poner en valor... ...todo este territorio y toda esta zona. A partir de ahí sabemos perfectamente... ...que con esas condiciones se crea empleo, pero no es necesario hacer una valoración... ...que sería una auténtica barbaridad que nosotros dijéramos... ...vamos a crear cinco o vamos a crear 55. No tenemos la respuesta, pero sabemos que en todos los sitios... ...donde se han desarrollado este tipo de apoyos digitales... ...la creación de conocimiento y de talento termina por traer creación de empleo. Apoyando todo esto vamos a firmar un convenio con la Fundación Incide... ...por el que nos proporcionan 125.000 euros para montar un bit digital como el que hicimos en diciembre pasado. Es decir, un acto o un evento en el que conseguimos traer a decenas de emprendedores andaluces... ...relacionados con las tecnologías sobre todo, emprendedores digitales, emprendedores tecnológicos... ...en los que la innovación tenía mucho, mucho que ver, traerlos aquí, ponerlos en contacto con grupos de inversión... ...y podemos presumir que somos uno de los pocos eventos donde realmente vienen inversores... ...vienen grupos de inversión, vienen Business Angels, para que entre ellos interactúen... ...que nosotros les pongamos los mimbres y que al final consigamos que esos proyectos salgan adelante... ...y si es en nuestra ciudad, mucho mejor. Si a eso unimos, a que también se ha firmado un convenio con la EOI, con la Escuela de Organización Industrial... ...para formar en tecnología a nuestros jóvenes, creo que, vuelvo a insistir, que estamos poniendo el sistema perfecto... ...para que el talento se quede en nuestra ciudad y captar los mejores proyectos posibles para desarrollarlos aquí.